México está imparable y los datos lo confirman. En los primeros 9 meses de este 2023 hubo un incremento del 30% en la inversión extranjera directa respecto al año pasado, alcanzando los 32.926 millones de dólares, resultado de la confianza que tienen los inversionistas extranjeros en México, al que consideran un país con un excelente ambiente de negocios y con muy buena estabilidad económica. Con lo que el 2023 ya es el mejor año de la historia de México en cuanto a inversión extranjera, superando a todo el 2022. La agencia Moody's incluso debió elevar sus perspectivas de crecimiento para la economía mexicana, tanto para este año como para el siguiente, debido a las sorpresas positivas repetidas que ha dado el país. Según sus cálculos, México crecerá 3.5 este año, algo que nadie vio venir. La conclusión de proyectos, el nearshoring, un consumo interno creciente y sólido, y el crecimiento de los Estados Unidos fueron factores principales que nos ayudaron. Estados Unidos es nuestro principal inversionista, con 13.500 millones de dólares, o el 41% del total, seguido por España con 3.700 millones de dólares, Alemania con 2.800 millones, Argentina con 2.500 millones, Japón con 2.400 millones, Canadá con 2.200 millones y el Reino Unido con mil millones de dólares, por lo que debemos cuidar y fortalecer estas relaciones al mismo tiempo que seguimos construyendo otras. Curiosamente, más de la mitad de toda la inversión extranjera se localiza en 5 estados del país. ¿Puedes adivinar cuáles son? En primer lugar de captación está la capital del país, la Ciudad de México, con 10.582 millones de dólares, o el 32% del total del país. Luego Nuevo León, con 2.828 millones de dólares, o el 9%. Sonora con 2.539 millones, Chihuahua con 1.518 millones y el Estado de México con 1.474 millones de dólares, lo que suma el 58% del total nacional. Los Estados Unidos son nuestro principal socio comercial, a la vez que México es el principal socio comercial de los Estados Unidos, por lo que nuestra relación debe seguir siendo una prioridad. Solo en los primeros nueve meses del 2023, el intercambio entre ambos fue de 599.800 millones de dólares, lo que representa el 15.7% del comercio total de los Estados Unidos, todavía la primera potencia económica del planeta. Una cifra 2% mayor a la del mismo periodo del año pasado, y la más alta jamás registrada en la historia, lo que nos coloca por encima de Canadá y de China, que han perdido terreno en la Unión Americana desde que se desató la guerra comercial entre ambas partes en marzo del 2018. Las exportaciones de México a Estados Unidos batieron récord en lo que va del año, alcanzando los 356.300 millones de dólares, mientras que las importaciones desde Estados Unidos suman 243.500 millones de dólares, lo que significa que nosotros ganamos dinero con esta relación, y mucho, 112.708 millones de dólares. El hecho de que se haya batido récord de exportación de autos hechos en México a todo el mundo en octubre, con 316.421 unidades, y en lo que va del año haya aumentado 14% respecto al año anterior, se hayan creado 173.257 empleos formales en octubre, batiendo igualmente récord de histórico. Las remesas también alcancen máximos históricos con 63.700 millones de dólares, batiendo récord. Se haga una inversión histórica para lograr concluir las obras del actual sexenio, y el peso siga siendo una moneda con fortaleza. Vuelven a México, uno de los países más atractivos del mundo, y uno de los que afortunadamente más crece, haciéndonos escalar imparablemente hacia el top 10 de países más ricos del mundo. Lo que falta, es que todo ese dinero se distribuya hasta llegar a todos los estratos, y no se quede retenido en la cima, pero hay que celebrar los grandes triunfos que ya alcanzamos. Finalmente la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snoot y Aaron, y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8pm en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¡Hasta la próxima!